Música Como quiera Yo cuando empecé a jugar Yo escuchaba siempre a Lili Que hay que construir, hay que construir Y decían, hay que construir Y yo dije, bueno, será que Será que la tormenta cuando uno construye No lo mata Que es Berman Terminaba el encerrándome Dentro de cuatro paredes Y después no podía abrir esa mierda Música Música Yo intento como quiera Acababa con el mundo Ya no voy a jugar esta mierda Lo borré después, muchachos Mierda, y cuando Acabándose la temporada, ahí fue que yo lo descargué Música Jugué en las dos, me compré el pase de batalla Una vez sin pensar Me habían dicho que era buen el juego Y hasta ahí Ya le loco Tú tuviste cerca de conseguir Black Knight Música Pero es que nadie A los fines de semana Nadie se pensaba que Que el juego iba a pegar así duro duro Música ¿Qué? No tenía gráfico, no? No, y entonces la construcción La construcción era un problema También Chuchi Chuchi, para poner una pared Para cambiar de una pared A una A una A una escalera Mientras que tú le llamas Triángulo Y para algún flechito Ya te habían matado Sí Yo de una bala cambié Esa bala Porque eso era incómodo La construcción que uno usaba Cuando tuve otra forma Pero al principio En la primera temporada Fue así Toda Claro Y eso lo que vino a cambiar Fue después Como en la cuarta temporada Creo que yo vine a cambiar esa bala Yo jugué casi toda una temporada Con eso Yo jugué como en las tres Fue porque Yo jugué cuando La uno Cuando sale el juego Pero jugué como cuatro partidas Nada más Me esquille Y la cuenta que yo usaba Para eso Se me olvidó la clave Se me quitó Porque yo tenía otra playera Se me dañó Se me olvidó Los otros días La recuperé Con un amigo mío Él la sabe recuperar Así como si fuera que te la roban Ajá La recuperamos Yo tengo una grieta Es que Estamos dentro Estamos dentro Del De la zona Si Y tu sabes Que esa skin Del caballero negro Eso no era fácil De conseguir tampoco No porque Ahora Llegar hasta el nivel 100 es fácil Ya tú Llegar Ah El del caballero negro No era ahí 70 El nivel Sí Ajá Bueno pues Imagínate Y eso no era fácil Llegar al nivel 70 Ahí Porque era con los Delis Challenge Los challenge Que ponían todos los días A las 8 Con eso desafío Ahí Todos los amigos míos Los puse en el cartillo No tengo nada En el pase de batalla En la tercera En la tercera fue que hubo un pase de batalla Sí Ahí es donde yo lo compré yo creo Ahí donde está John Wick ¿Batajano? Sí, sí, sí John Wick en la tercera Sí John Wick y los astronautas Sí Ajá Yo me acuerdo que yo jugué con Euclide En la tercera 3 Estábamos Aquí atrás era Euclide Mira, estábamos jugando 50 contra 50 Estábamos ahí atrás Era wey Por ahí atrás Yo creo que tengo Estaba una foto ¿Cómo acordé ahora? Si yo tiene una foto No me acabé ahí atrás Ah Ah ¿Qué lagos que yo tengo? Bueno, te digo que Esos manes vinieron a poner control Este fue en la cuarta temporada Yo creo Porque los de computadora Nos estaban dando Plapalo Aquí en esta vaina Había una desventaja muy grande Pero eso está bueno Mira, a mí me gusta Este estilo de De vaina De que tú puedas jugar con gente De otras De otras consolas Este es bueno Este es bueno Mira que lo de Los de En GTA Nada más Es con pura gente De la misma De la anterior De play Nada más Más nadie Se llega con la pistolita Como lo marco yo No, ahí no Ay Estaba preguntando ¿Cómo diablos marcaron Ustedes Esa mierda Desde acá Ya Están pintando Te lo apunto ¿Qué hacemos ahora? Hay que seguir recogiendo Material Ustedes están a tope Ya Vamos para la plataforma Esa pues Yo tengo una grieta Aquí Pero ¿Qué hacemos? Este tiene A la delta Bueno A nosotros Nos va a tocar Baja O puede subir Yo tengo una forma Deja a ver No Aquí ¿Cómo? ¿Cuánto voy a hacer el piso? No, no Chequea ¿Qué yo voy a hacer? Y si no se pega Ese bendito piso Ah, otra vaina Que antes había un lag Del carajo Que ¿Cómo se llama? ¿Pero por qué lo hiciste Por este lado? Yo sé Para qué Para caer en la vaina Esa Ah, y si no la agarra Se mata ¿Quién que no la agarra? No, no Voy a intentarlo yo Yo lo voy a intentar Ahí también Ya voy a tocar Cada rato Bueno Déjame ver este espectáculo Velo ahí Velo ahí Yo tengo un botiquín Yo tengo un botiquín aquí Es que tiene que quedar al cuadrado Yo tengo dos Yo tengo dos Yo tengo dos botiquín A la mierda Ahora viene gente Fui yo Fui yo Fui yo Ay, 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 ay Yo dame lo que iba a ir El cuadrado Ey, pero perdí el escudo No Claro ¿Cómo pues? What the fuck? Yo perdí el escudo O sea, yo tenía como 50 de escudo Oh shit Ya este juego se dañó Entonces, ¿cómo se va buscando? Tú te caías No te quitaba el escudo, niño Ajá, nada más Te quitaba la vida Y el escudo quedaba Digo, lo que pasa Que ahora Cuando te disparan Tú piensas Que vida Que están quitando Si tienes escudo Parece como que la vida Sí Luego te aparece Yo me asunto Y yo ¿Cómo me he quitado Toda esa vida A mí? Oye, si, ¿qué es el truco que yo la voy a cumpirle a veces ahora? ¿Qué sería lo que está dentro? Ahí fue Aquí, 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 aquí Hay gente No, no Aquí Ay Ya lo vi, ya lo vi Se pegó pa' la montaña Se pegó pa' la montaña Y me di LV Falteador Sí Hablamos ahorita Hablamos ahorita Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Vámonos Mira, aquí, aquí Se construyen, se construyen Aquí, yo no sé Veo uno, dos Veo uno, dos Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Con este ¿Dónde? Yo veo otro, veo otro aquí ¿Dónde? Oh Mira más, mira otro ya Dos hay aquí Tres Uy, le di No Ahí andan tres ahora Yo llevo tres 74 le quite de vida Oh, viene más, viene más por este lado, eh Puta madre Tumba'o, pa' que sea serio Tumba'o, pa' que sea serio Tumba'o, pa' que sea serio Tumba'o, uno Dispare Y caballero negro se tumbó 26 ¿A dónde se fueron, loco? 24 Tumba'o, tumba'o, tumba'o Tumba'o, 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 tumba'o Se metían por ahí adentro ellos Cosa van a salir corriendo Solo ese ratón, dios ¿Dónde está? Veo, yo sabía que se iba a meter por ahí Se intentó, pero no pudo Y ahora la tormenta Vamos a ver el T-Lac Bueno, aquí donde viene Se me enbala, no tengo nada, ven, ven Yo te lo veo, ven Oh, click, tengo un botiquín Yo cargo uno, yo cargo uno Yo cargo uno, por eso estaba tranquilo Esto es escudo, pero botiquín yo tenía uno Por eso yo estaba tranquilo, yo viví la tormenta Estaba cerca, cargo un botiquín Así que yo llego con calma ya Se me enbala Deje de eso Mira, ah, me recuperé Mira el pitolito No, de nada Pero si, dame pa, yo donde tengo 6 Llevó 2 kills ¿Cuándo me maté a dos personas? Yo nomás recuerdo haber matado a uno Ah, tenemos una grieta, mira Para finales Aquí hay lu Yo llevo una grieta Ahí hay gente, será Se están curando ¿Dónde? Ahí adentro Debe haber que sea alguien O si no se ha ido, debe haber alguien Ahí Ahora no hay gente, pero yo vi que venía alguien acá Un rato, no estamos poniendo con esa gente ¿Y este laggeo que yo tengo? Oye, aquí, aquí, aquí Adentro Qué feliz Sí, lo veo Sí, lo veo Sí, lo veo allá adentro Vamos a ver Me he hecho 77 con las pistolas ahí Por tal de preso Arriba, 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 arriba Ok, lo tomo de ahí Mátalo Mátalo No hay nada de vida Hazte para acá Víctor, hazte para acá Dos veces, para arriba Afuera hay uno Ah, era Ronnie, el que estaba muerto Good dude, tumbado Aquí hay más gente Yo no tengo dos manos De arriba, de arriba, de arriba Ay, lo matan, buena, buena Es que se me olvidó poner un techo loco Qué cagada Dale, no muero, Dale, no muero Ya yo tumbé dos Vente para acá, vente para acá Vamos juntando, vamos juntando Ve, 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 me están cayendo dos aquí Y tengo lag, tengo lag No me dejan ni brincar Ay, que te ayudo, buena Hay más, hay más No 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 Toma El viaje Por atrás Loco No tienen vida Ninguno Intenta Telef эту Independence Mátalo ahí ¿Com concentration? Vamos a tirar, yo voy a tirar ahí Que nada más nos quedan Dos personas Uno 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 Ese que esta corriendo El mafi donde esta Va a llegar el 72 Ah lo mate Yo 5 Sonoma 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 Dos Sonoma Que